San Isidro, así es. Bueno, dentro de poco la región metropolitana norte se ha convertido como un solo lugar con un mismo color político, ¿no? En algún momento había distinción de partidos. ¿Cómo vivís esa integración de San Isidro a la región? A ver, todas las metrópolis que después tienen una... como la ciudad de Buenos Aires, que después tienen un anillo en un primer cordón y conforman lo que es el área metropolitana, todas, en todos los países del mundo, tienen políticas similares cada distrito o tratan de tener una visión conjunta. ¿Por qué? Porque las divisiones de esto, digamos, de la calle Paraná o calle Uruguay, son divisiones políticas, pero no son divisiones desde el punto de vista ni de los problemas, ni de las problemáticas... Del vecino, claro. Ni de las necesidades de los vecinos, digamos. Muchas veces esas calles lo único que hacen es definir un mapa político, pero no realmente con identidades tan cambiadas de una calle a otra, digamos, esto no sucede, no hay territorios tan extensos, sobre todo en la región, en el norte y en la región metropolitana norte, ¿no? Y acá en este caso, lo que nosotros vemos que ha tomado un impulso en un momento, después de alguna manera se aplacó, pero entendemos que es el futuro, de alguna manera, es el trabajo regional en ese sentido. Trabajo regional con sus diferencias, pero un trabajo regional desde la región, concretamente, teniendo en cuenta sobre todo problemáticas que son comunes, por ejemplo, el tema de seguridad, debería haber una política común desde el punto de vista regional, planteos desde el punto de vista regional, y políticas locales, digamos, ¿no?, desde el punto de vista regional, con muchos temas, digamos, la visión de, bueno, de tener distritos que apuntan en ese mismo corredor, apuntan más a la cuestión industrial, otros que apuntan más a la cuestión turística, el desarrollo de cada uno de esos distritos debería ir acompañado de una mirada general, por lo menos, con respecto a la región en su conjunto. Eso sería, para mí, de alguna manera, acercar proyectos y proyección, sobre todo, a los vecinos, que de alguna manera es lo que reclaman, digamos. Uno, en este caso, aprovecho para hablar más de San Isidro, cuando, en la campaña, o en nuestra tarea, en el Consejo Liberante, o como vecino mismo, cuando uno se sienta en alguna mesa, o va al almacén, o a un café, lo que escucha permanentemente es esto, es que no saben para dónde va a ir San Isidro. Hay un nivel de incertidumbre total en el distrito, en el vecino, de que no sabe hacia dónde va a ir el crecimiento de San Isidro, o si está proyectado un crecimiento para San Isidro. Nos ven que hay parches, que el crecimiento desde el punto de vista inmobiliario es un crecimiento errático, que tiene que ver muchas veces con alguna especulación inmobiliaria, y no con una proyección, o con una visión de distrito de hacia dónde San Isidro debe transitar los próximos 20 años, y cómo debe integrarse. No, no, digamos, el vecino no ve que hoy la dirigencia política local, en su conjunto, con un grado de carga de responsabilidad naturalmente sobre el intendente, porque es quien detenta el poder y los recursos para hacerlo, pero lo cierto es que el vecino lo que no ve es que exista una mirada en 20 años, y le digan, bueno, en estos 20 años nosotros vamos a proponernos resolver resolver el tema de las inundaciones, resolver el tema de los vecinos de San Isidro que aún viven hacinados, que viven en hacinamiento, que viven en villas miserias, que tienen condiciones inhumanas, vecinos que no tienen baño en San Isidro. Bueno, vamos a resolver eso, vamos a urbanizar los barrios de emergencia, vamos a trabajar en la integración del este y del oeste del distrito. Bueno, estas cuestiones, vamos a trabajar en tener una mirada hacia los comerciantes, a que los centros comerciales de San Isidro no pierdan valor con respecto a los shopping, que todos puedan convivir, pero a partir de un proyecto, porque esto sin proyecto es la imposición del más fuerte, y la imposición del más fuerte lo que trae son arbitrariedades e injusticias. En ese sentido, ¿ustedes sí tienen un proyecto, están trabajando con una propuesta concreta dentro de la presentación que haces vos para ser concejal en este caso? Nosotros, previo a eso, ya hemos trabajado, yo soy concejal hace cuatro años, y en esos cuatro años estuve trabajando fuertemente en incorporar en San Isidro la visión de contar con un plan urbano ambiental, por ejemplo, y participativo. ¿Esto qué sería? Esto quitaría el poder que hoy tiene el Código de Ordenamiento Urbano, el viejo Código de Ordenamiento Urbano. El COU, sí, eso te iba a decir, que parece que es la Biblia acá en San Isidro. Es la Biblia porque es de alguna manera el que te indica, bueno, qué nivel de construcción puedes tener en algún territorio, en una cuadra o en un lote. Bueno, esto si yo lo pudiera hacer con una visión sustentable, con una visión ambiental y con una visión participativa y rearmando todo, el viejo COU es del año 70. Claro, eso te va a decir. Lo que se fue haciendo fueron parches, entonces, y esto da mucha suspicacia con respecto a, bueno, pero ¿por qué a fulano le dejan hacer cuatro pisos? ¿Y por qué acá donde vivía la familia González, que era una familia tradicional de San Isidro? Bueno, tiraron esa casa y ahora hicieron 15 viviendas, 15 familias. Se tomó en cuenta el trabajo de saneamiento, se tomó en cuenta el trabajo del impacto ambiental que eso tiene, se tomó en cuenta la carga sobre los servicios públicos que donde vivía una familia, ahora viven 15, bueno, esa sobrecarga en los servicios públicos, ¿se tomaron en cuenta? O siguen estando, porque yo no veo que eso sea así, siguen estando por abajo de la tierra, siguen estando los mismos desagües, los mismos caños que hace 70 años en San Isidro, que era esto el mismo que te comento, que en ese lote vivía una familia, ahora viven 15. Bueno, evidentemente vamos a tener problemas a futuro con ese tipo de falta de planificación. Por eso nosotros lo habíamos propuesto... Es decir que esto es bastante discrecional, porque en realidad también hay una queja de los desarrolladores que dicen, bueno, que acá no se puede construir, o solo en este sector hasta 10 pisos, digamos, que esos permisos son como discrecionales. Es que eso es lo que existe. A ver, uno da... A ver, existe un marco normativo. Lo cierto es que lo que se hace todos los años en el Consejo Liberante es por lo menos dos modificaciones a ese código, para las cuales nosotros del justicialismo, del peronismo, hemos votado en contra. ¿Por qué? No por oponernos al desarrollo, porque sería absurdo, sería en contra de nuestras banderas, y sería en contra de una visión de distrito. Si no, nos oponemos principalmente porque lo que vemos es que siguen existiendo parches a una situación que se tiene que modificar de raíz y que tiene que ser abierta a la comunidad, porque es muy injusto que una familia con sus ahorros venga, viva en San Isidro, cinco años, porque quiere un estilo de vida, que es el estilo de vida que pretendemos todos nosotros, un estilo de vida tranquilo, alejado de los ruidos, digamos, un estilo de vida que tenga acceso a servicios sociales, a servicios comunitarios, con clubes, digamos. Busca ese estilo de vida, bueno, viene, lo busca con todos sus ahorros, con todo el esfuerzo de su vida, compra una casa, o sostiene una casa que la heredó, o vivió ahí toda su vida. Bueno, y ahora en la casa de al lado le construyen una torre de 15 pisos, o una torre de 15 viviendas, o una multifamiliar, o un dormi, o digamos, a ver, ¿por qué ese vecino no tiene posibilidad de decir, de hacer un planteo y decir, a ver, pará, ¿por qué yo tengo que convivir con esto? O por otro lado, ¿por qué ese vecino no puede decir, ojo, porque a mí, cuando se sobrecargan por los aires acondicionados, o por lo que fuera, en el verano, a mí se me corta la luz. Ahora, con 15 familias al lado, seguro se me va a seguir cortando la luz. Bueno, estas cuestiones en San Isidro no se discuten, directamente no se discuten. Y nosotros pensamos que lo que el vecino está pidiendo fundamentalmente es esa proyección. Hoy el vecino en San Isidro tiene quejas, y tiene muchas quejas, con respecto al gobierno municipal. Pero lo que más le achaca es que no tenga un proyecto consistente y sustentable, y en el que ellos hayan sido protagonistas, o participantes por lo menos, y que digan, bueno, de acá a 20 años usted va a estar así. Ahora que ustedes están con una de sus banderas en esta llamada electoral es esa, ¿no? El plan urbano-ambiental. Estamos con eso, a partir de eso también lo que proponemos es la integración de San Isidro. Pensamos que debemos tener programas principalmente que apunten a la prevención social del delito, al trabajo que se hace en muchos lugares del mundo, en otros lugares de la Argentina, esto no es nuevo. Digamos, apuntar a eso. San Isidro tiene una política de seguridad, digo, la tiene. Son las cámaras y los patrulleros, los gol. Ahora, es ineficiente, está claro, que no es eficaz, para nada. ¿Por qué? Porque hace inversión en la instancia de fuerza, en la instancia punitiva, cuando ya se cometió el delito, pero no trabaja nada, en nada, para la construcción de una sociedad más justa, que radique de raíz la posibilidad de que existan márgenes para el delito. Bueno, esto, San Isidro, no se hace. Y la verdad que teniendo un intendente que va a ser 16 años, que está en el gobierno, creo que la carga de responsabilidad recae mucho más sobre él. Está claro. San Isidro.